De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín. Cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan y que me ven al escucharme, por eso son radiovidentes, a través de las señal, las ondas de Radio Pauta, estoy a aquí en mi jardín. Este no es un jardín ni virtual, ni un croma, es un jardín real, hay pájaros, hay palomas, hay zorsales, hay un chucao, imaginario real, eso correrá por la imaginación de ustedes, que a veces me sigue aquí a este jardín como nostalgia del sur. En este día, martes 24 de marzo, en medio de la pandemia, probablemente décadas después, si es que queda registrado este material, este será un material histórico, un registro, todas las conversaciones que se han tenido en los medios de comunicación, las conversaciones, incluso los diarios y bitácoras, si hay alguno que todavía sostenga un diario de vida, que me parece una buena actividad, va a ser un material muy, muy valioso para los habitantes del futuro que van a mirar nuestra reacción, nuestra manera de vivir esta epidemia global, esta pandemia del coronavirus. Quiero decir que hoy día en el jardín conmigo, pero de la manera como estamos hoy día, no de manera presencial, estamos conectados digitalmente, que es otra manera de la presencia hoy, está conmigo el doctor Enrique París, quien es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, fue director del Colegio Médico, su trayectoria en la medicina chilena es una trayectoria muy destacada, muy importante, muy relevante, y está jugando, creo yo, un papel muy importante, porque se necesitan, a mí me parece, voces prudentes, voces sensatas, voces inteligentes, en medio de la crisis, porque aparecen muchos expertos, así súbitamente, digamos, en pandemia, opinando de todo y proponiendo todo tipo de medidas, y eso confunde a los ciudadanos. Y la idea es que aquí desde el jardín no queremos intoxicar más lo ya intoxicada que está el espacio comunicacional en el mundo, ya en el momento de la estallida social, estábamos intoxicados, creo yo, en tiras de blasfemias, de polarizaciones, etcétera. No, la idea es justamente aportar una reflexión más profunda, y es lo que al final va a permanecer más allá del ruido y la furia. Quiero agradecer al doctor Enrique París de haberse dado el tiempo, imagina que su agenda está muy agitada, y te lo saludo cordialmente, doctor, aquí desde mi jardín. Muchas gracias, Cristian. Yo también estoy muy contento de participar en esta entrevista. Bueno, después del sonido y la furia, voy a cambiar el nombre, claro, va a quedar, espero, van a quedar buenas noticias, buenas enseñanzas de esta situación bastante difícil que estamos viviendo y que comenzó en octubre probablemente, y yo creo que, en general, si queremos dejar una buena historia del pasado, una historia que puedan los futuros habitantes del país a conocer y alasarse con ella, tenemos que, lo que decía usted, llevar a la calma, llevar a la tranquilidad, tratar de escuchar todas las opiniones sin lugar a dudas, y sacar adelante a este país o a esta pandemia que estábamos recibiendo recién en sus inicios, de la mejor manera posible. Doctor, usted ha tenido varias experiencias, me imagino, con epidemias. Chile ha tenido episodios de emergencia, el cólera, bueno, la influencia del H1N1, que fue importante, como lo abordó el país. Y me imagino que también ha estudiado la historia. ¿A usted le sorprende esta pandemia? Y si es así, ¿en qué lo sorprende a usted? ¿O qué le parece, de nuevo, en relación a otros episodios que uno podría decir análogos a este? Bueno, me sorprende, en primer lugar, la sorpresa con la cual llegó este virus, que es una mutación. Me sorprende, fundamentalmente, la capacidad de contagio que tiene este virus, también gracias a esa mutación. Y me sorprende algo que usted dijo al comienzo, la cantidad de, entre comillas, especialistas que han surgido, en diferentes ámbitos, porque no solamente especialistas en salud han aparecido especialistas en infección, especialistas en epidemiología, especialistas en múltiples ramas de, no solamente de la medicina, sino que de la ingeniería, transporte, qué sé yo, para buscar una solución. Y aquí, yo creo, volviendo a lo que ocurrió el domingo, ahí hubo un cambio bastante paradigmático, en el sentido de que, por lo menos, nos pusimos de acuerdo. Ahora, las epidemias que han habido en el mundo, bueno, la gripe española, que fue enorme, mató millones de personas, pero antes, en la Edad Media, también hubo muchas epidemias, la peste bubónica, la peste negra, la Yersinia pestis, de ahí viene un poco el nombre de una bacteria que se llama así, Yersinia pestis, y después, en Chile, las pestes, como en Sarampión, la gente se olvida, Sarampión antes mataba muchos niños, muchos, y si no los mataba, después les hacía complicarse con una neumonia, por ejemplo. Después vino en cólera, y ahí quiero reconocer el trabajo que hizo el doctor Jorge Jiménez de la Jara, que está bastante mayor, y no le va a gustar eso, que tiene muchos años de trabajo, y que realmente paró la diseminación de cólera. Lo que tú nombrabas, lo que usted nombraba, no sé cómo decirle, tú o usted. Sí, tu único problema. Bueno, el H1N1, me tocó participar en esa comisión, en ese, digamos, ayuda al Ministerio de Salud. Fue realmente muy bonito, voy a decir una palabra, que a lo mejor la gente no va a entender desde el punto de vista sanitario, pero fue muy buena la aproximación que tuvimos en esa época. Vinieron incluso gente de otros países a estudiar, y ahora, obviamente, nos enfrentamos al coronavirus, COVID-19. Aquí lo que sí une H1N1, COVID-19, ébola, SARS, MERS, diferentes epidemias, es que son zoonosis. Es decir, nosotros, como seres humanos, afectamos al medio ambiente, el virus entra a un animal y vuelve transformado en una cosa mucho más potente hacia el ser humano. Hay que pensar eso también, que en el fondo quizás está de vuelta a la naturaleza con un virus más potente. Nos está obligando a pensar en cómo estamos afectando a la naturaleza. Doctor, usted hablaba de la naturaleza, y efectivamente uno presupone que, por muy doloroso que sea este tránsito, y lo está haciendo en países como Italia, España, probablemente y lamentablemente lo será también en nuestro país, con fallecimientos de personas, el mundo debiera salir de esta pandemia, si no significaría que sería una pandemia destructiva, total, apocalíptica. Y ahí recién el mundo va a despertar, de luego en una crisis tremenda, algunos hablan incluso de una recesión homologable a la del año 30, y países más empobrecidos, una América Latina más empobrecida, y con desafíos gigantescos a nivel global, entre ellos el cambio climático, que no hemos olvidado, pero que también tiene una dimensión de salud pública. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo positivo que podría traer esta pandemia para los desafíos incluso más grandes que nos esperan a poco tiempo de que ocurran? Ya en Australia hubo un episodio de esos incendios tremendos, gigantescos, digamos, que quemaron una parte importante y que mataron naturaleza, el incendio en la Amazonía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que esos sucesos van a suceder, y tal vez decir, a ver, ¿de qué nos puede servir esta experiencia dramática de la pandemia para los desafíos gigantescos que va a enfrentar el mundo en las próximas décadas? Hay dos elementos muy importantes, muy interesantes. Primero, y que lo ha repetido muchas veces ya el director general de la Organización Mundial de la Salud, es que por primera vez nos enfrentamos a una pandemia muy agresiva desde el punto de vista de la contagiosidad, pero él piensa, y yo creo también, que por primera vez también nosotros podemos parar una pandemia, o sea, podemos controlar de cierta manera esta curva tan importante que está apareciendo. En segundo lugar, hemos observado, y me imagino que tú también lo has visto, cómo al detener China, su producción, en gran parte, no en todo el país, pero en gran parte, se limpió el cielo. Apareció la foto de la NASA con un cielo azul, con nubes. O sea, los chinos volvieron a ver el cielo y las estrellas, y a lo mejor quizás tanto tiempo no lo veían. Bajó la producción de dióxido de carbono, bajó la temperatura de la Tierra en esas latitudes, y yo creo que en los otros países donde se está conteniendo la producción industrial va a pasar lo mismo, va a bajar la temperatura, va a bajar la producción de dióxido de carbono que es tan dañino, va a disminuir probablemente, o va a mejorar la capa de ozono, y esos son señales que nos dan a la naturaleza. ¿En qué sentido? Que nosotros podemos tomar medidas para combatir el cambio climático. Ahora nos obligó el virus a tomar esas medidas, estamos obligados por el virus. Esas medidas son beneficiosas. De hecho, me contaban, por ejemplo, que en Venecia, los canales se han limpiado. O sea, se ha vuelto a ver el agua mucho más transparente, más limpia. ¿Por qué? Porque el sedimento ha caído. Resultado de que no hay tanto tránsito. Han aparecido aves, cisnes, que estaban desaparecidas. Entonces, creo que es bueno tomar en cuenta esa observación para decir sí. Nosotros creíamos que no se puede hacer nada, pero sí se pueden hacer cosas para detener el cambio climático en forma tan negativa como ha actuado hasta el momento. Doctor Enrique, tal como tú lo propusiste, todas las epidemias han producido transformaciones en las sociedades, ¿no es cierto? Así es. Las de 1900, por ejemplo, de comienzo del siglo XX, finalmente derivaron en mayor infraestructura de salud pública, mejora de la salud pública. La de 1918, la peste, la gripe española, hizo crear Instituto Nacional de Salud en varios países. Incluso la Organización Mundial de la Salud, tengo entendido, que se fundó dos años más tarde después de esa epidemia o de una epidemia. El resultado de eso, subió la esperanza de vida. Aparecieron vacunas, etcétera, 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 etcétera. Es decir, uno dice, cada una de las epidemias, junto con producir muertes, dolor personal y familiar y social y comunitario, produce avances. Y significa que hay un saber acumulado y que está mejorando con los distintos episodios. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo esta epidemia, con países aparentemente bien organizados, con sistemas de salud buenos, con buena medicina, con infectología desarrollada, etcétera, 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 ¿cómo los países fueron sorprendidos y sobrepasados de la manera que lo han sido? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hubo esa... ¿Cuál sería la explicación? ¿Cuesta cómo explicárselo? Sí, cuesta un poco, pero hay algunos elementos que deben llamar la atención. Primero, en los países donde hay más cantidad de pacientes y más cantidad de muertos, en este momento en Italia, que tiene menos población que China, hay más fallecidos que todos los que se vio en China. Hay un elemento muy importante que fue al comienzo no creer o no captar probablemente la importancia o la contagiosidad de este virus. En segundo lugar, tenemos países, en Europa sobre todo, pero en Chile también, que se han envejecido rápidamente, que ya no hay una pirámide poblacional, sino que la cantidad de adultos mayores, adultos en edad de trabajar y niños, prácticamente la misma, o sea, un rectángulo. Sí, bien digo. Y en tercer lugar, muchos de los adultos mayores, no solamente en Chile, en todo el mundo, tienen enfermedades crónicas, tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, que las han sabido sobrellevar debido al avance de la ciencia, pero los han mantenido vivos con una cantidad importante de apoyo de salud y medicamentos. Y desgraciadamente las estadísticas demuestran, sobre todo los trabajos que hizo China, China ha publicado trabajos enormes, 40.000 pacientes, 11.000 pacientes, que los pacientes que mueren o que fallecen son justamente aquellos, los que tienen enfermedades cardíacas, los que tienen enfermedades pulmonares, los que tienen hipertensión arterial, los que tienen problemas, fuman mucho, y desgraciadamente los diabéticos y los obesos. Entonces se acumuló, no sé si esto voy a especular, es algo que tiene que ver con la naturaleza probablemente tal, se acumuló una cantidad de pacientes que desgraciadamente era muy susceptible a este virus, a las complicaciones del virus, a la neumonia viral, y fallecieron. Yo te quiero dar un ejemplo que me gusta mucho, lo que pasó en Inglaterra, cuando hubo la gran cantidad de contaminación, pasó algo parecido. Los hospitales se llenaron de pacientes enfermos de la parte respiratoria, y Churchill fue a un hospital a ver una funcionaria que trabajaba con él y que falleció por un accidente, y entonces se da cuenta, y ahí veo la importancia de un líder, se da cuenta, y en el mismo hospital le hago una conferencia de prensa y busca la solución inyectando más dinero. Pero ¿qué produjo esa epidemia en Londres? El ataque frontal a la contaminación, a la contaminación ambiental, que era lo que había, digamos, agravado la situación de los hospitales. Entonces, tú tienes razón, cada epidemia o cada pandemia también le da una señal, que transmite algo a la humanidad que la hace reflexionar. El hecho de que también haya que hacer cuarentena, que la familia esté con más posibilidad de conversar, que se dialogue y quizás un poco más, no escuchando estas voces catastróficas, creo que es muy, es una introspección que hace la sociedad y creo que puede ser positiva, viéndola desde ese punto de vista. Enrique, ahí nombró usted a Winston Churchill. Distinta habría sido el destino de Inglaterra, la Segunda Guerra, sin un líder del tonelaje de él. Así es. Quizás uno se pone nostálgico del líder de ese tonelaje y la pregunta es, el mundo pareciera hoy día manejado en muchas partes por líderes que no tienen ese tonelaje, esa visión de Estado, esa estatura, ese temple a veces, que se quiere tener esa prudencia, el viejo valor aristotérico, la prudencia, la frónesis, ¿no? Si uno piensa en un Bolsonaro, uno piensa en un Trump, negacionistas de la crisis, incluso en un Johnson que está en el límite, ahí vamos a ver si somos justos o injustos con él, usted me lo dirá, en comparación con un Churchill. Es importante la política en el tema de la salud, ¿no? ¿Cómo nos pilla una epidemia como esta si no tenemos una buena política, si no tenemos buenos líderes en los países, etcétera, etcétera? Muy importante. Tanto Jair Bolsonaro como Donald Trump, y también el presidente de México, curiosamente. Sí, casi como en un episodio del realismo mágico, ¿ah? Diciendo que, invitando a la gente a comer a los restaurantes. Sí, sí, que se besen y que se abracen, y él tomó una niñita en brazos, le dio ocho besos, se le murió las mejillas. Bueno, yo creo que va a, en algún momento va a recibir, digamos, el efecto de lo que está él haciendo. Yo creo, sí, Bolsonaro y Trump, obviamente, sobre todo Trump al comienzo, banalizó mucho esta situación. Ahora está muy preocupado, pero por otras razones. Él está preocupado porque esta crisis sanitaria va a afectar a la economía de Estados Unidos, y él ha basado su prestigio y su apoyo en los avances económicos. Pero con Boris Johnson tengo un problema, porque él escribió la biografía, o una de las biografías de Winston Churchill, entonces escribió la biografía y no aprendió nada. No aprendió nada porque ahora cambió, ¿ah? Cambió su postura. Pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque la salud, y lo dije el otro día, no es solo salud, no es solo hospitales, no es solo inyecciones y vacunas y medicamentos. La salud está muy relacionada con los determinantes sociales. La gente se olvida de eso. Los determinantes sociales son sumamente importantes en la salud. Si no consideramos los determinantes sociales, no hay buena salud. ¿Cuáles son? La educación, increíblemente. La educación tiene que ver con la salud. El estado del medio ambiente tiene que ver con la salud. La nutrición, la falta de nutrición o la sobrenutrición que la persona tenga o no tenga trabajo son elementos que tienen que ver pero directamente con la salud de las personas. O sea, si nosotros y estos políticos no toman en cuenta los determinantes sociales van a actuar mal ante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Y eso es lo que hay que recalcar. Enrique, usted dijo, tú dijiste en una entrevista o en una sección, no recuerdo bien, me parece que fue en el Mercurio, algo que me hizo reír mucho, que la política local estaba contaminada por una serie de patógenos, tanto peores que el coronavirus. Yo comparto esa... Y me gustaría saber cuál es su diagnóstico de esos patógenos y si considera que eso es enfermo, la política está mejorando paralógicamente con este coronavirus o todavía sigue en un estado afiebrado, un estado de contaminación. Sí, dije patógenos y nombre tres. A algunos les debe haber dolido más todavía. Virus, bacterias y parásitos. Entonces, la verdad es que sí, yo creo que los ha hecho reflexionar un poco. Los ha hecho reflexionar. Están, digamos, yo creo que pensando más lo que pueden decir o lo que pueden comunicar, que están cuidándose, porque obviamente pueden, en este mare magnum de virus que estamos viviendo y de... La cátiva rica no tiene remedio, pero bueno. Pero sí, yo creo que están reflexionando un poco más. Están proponiendo incluso soluciones ellos mismos. Entonces, me llama la atención el presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, creo que fue a esto muy bien. De hecho, él formó una comisión dentro de la Cámara de Diputados para tratar de controlar absolutamente la diseminación del virus dentro de la Cámara. Ahí, yo creo que el presidente Piñera también ha sufrido una transformación. Cristian, no sé si tú lo has notado. Sí, absolutamente. Yo lo vi antes de la crisis y estaba bastante, de comillas, complicado. Y ahora lo veo como que agarró fuerza, agarró prestancia. El discurso del domingo me gustó, fue casi bonito. Entonces, yo creo que sí, el virus ha afectado a los políticos. Lo que dijo el diputado Gutiérrez me molestó muchísimo, porque él dijo, cará, que venga el virus y que aquí prácticamente que quede la escoba y se paralice el país. No es esa la idea. Pero hay otros políticos que sí han reaccionado muy bien. Yo a eso me quise referir cuando hay tantos patógenos en la política, tanta gente que opina en forma negativa o que da soluciones negativas, y ya no cae en más patógenos. Entonces, eso quise decir en esa entrevista, que es una entrevista muy, creo que a ti también te entrevistaron en esa columna del Mercurio, que es una entrevista irónica, que la gente algunas veces no entiende la respuesta. La lee literalmente, sí. Claro, exactamente. Enrique, estoy con Enrique París, decano de la Facultad de Ciencia de la Universidad Mayor. Usted es miembro de la Mesa de Unidad, si no me equivoco, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? La Mesa Social por el COVID-19, se llama. La Mesa Social por el COVID-19. Esa foto del Ministro de Salud, Jaime Mañali, y la directora del Colegio Médico, juntos, me parece que fue una foto para mí muy interesante que no veíamos hace meses en Chile. Comunicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Es simplemente una foto. Y ahí usted conoce más de adentro, obviamente que no pido que me dé incidencias, pero conoce más de adentro la realidad. ¿Usted cree que esa foto fue trabajada? ¿Se trabajaron mutuamente ambos los que estaban ahí, digamos? No, esta reunión que tú dijiste que era la Mesa de la Unidad, se llamó Mesa Social COVID-19, pero muy buena Mesa de la Unidad, comenzó con una catarsis, más bien para pedirse disculpas. Te pido disculpas por lo que dije, te pido disculpas por lo que dije. Yo dije un accidente, no lo voy a volver a repetir. Me arrepiento de haber dicho que se hospitalice, ojalá, que tenga coronavirus y se hospitalice en un hospital público, en fin. Entonces, la Mesa comenzó con eso, con un abonamiento de todo lo... Yo ahí no tengo por qué no participar en eso, pero hay tres o cuatro actores que estaban ahí que se sinceraron, pidieron disculpas, y entonces la Mesa partió muy bien. Yo creo... Estoy hablando mucho con las manos. Y yo creo que Blumen también, a quien yo había criticado, creo que Blumen también lo ha hecho muy bien, lo hizo muy bien, logró abonar a la gente y que nosotros saliéramos en forma unida a dar una respuesta que era muy necesaria, yo creo que ese domingo en la mañana, que era muy necesaria para la sociedad. Entonces, me gustó mucho. Ambos rectores también tuvieron una participación muy buena, siendo intelectuales, y yo creo que también la gente se olvida, pero el Ministro de Ciencia, Cristian, perdón, Andrés Kiu, también ha tenido una participación muy bonita en esa mesa, igual que la... Bueno, capaz que salga nombrando todo. La doctora Carmen Castillo es un amor, es una mujer dulce, pero firme, ¿sabes? Entonces también le dio esa tranquilidad a la mesa. Yo creo que fue bastante bien elegida. Yo me pongo fuera, pero el resto, muy bien elegido. Enrique, la figura de Mañalich, por supuesto que ha sido muy importante, como la de todos los Ministros de Salud en el mundo, el que está más en la primera línea, ¿no es cierto? Y al que se ve bien. Desde mi punto de vista, él es un duro, ¿no es cierto? Hay personalidades que son así, pero pareciera que esa personalidad de duro, que ha tratado de ser un poco más tierno, más comunicativo y todo, es también un tipo de personalidad que tal vez se requiere en momentos como este, que son momentos rudos. Y tengo la impresión, yo una vez lo critiqué en una columna hace año, que ahora puedo tal vez mitigar, porque las personas pueden cambiar y pueden mejorar, o uno cambia su evaluación, lo critiqué a propósito de un tema de la salud privada. Me parece que él ha tenido un desempeño, no sé si notable, pero un desempeño bueno en esta crisis. ¿Cómo lo evalúa usted? Como figura de Ministro de Salud y con la experiencia que usted tiene de otros gobiernos anteriores, o lo que debe ser un Ministro de Salud en una crisis como esta. Enrique. Yo tengo la misma impresión tuya. Creo que lo ha hecho bien. Creo que de repente se le han escapado algunas frases desafortunadas, pero en este momento en que estamos viviendo, yo creo que es necesaria una figura como él. Una figura que diga lo que piensa, como yo dije también en una entrevista, que sea capaz de afrontar las vicisitudes, las dificultades, y que tenga además la capacidad de liderar y de seguir trabajando. Él se podría haber deprimido, se podría haber achacado, con tanto ataque o con estas discrepancias que he tenido y todo lo contrario. Se mantiene bien, se mantiene incluso con buen humor hoy día. No hizo un chiste. Y yo creo que ha sido bueno. Yo trabajé con la Michelle Bachelet, cuando era Ministra de Salud, que también era muy buena Ministra de Salud. Trabajé con Álvaro Erazo. Trabajé con la Elia Molina un tiempo, después nos distanciamos. Trabajé con la Carmen Castillo. Trabajé ahora con Maña Liche en el primer gobierno y en este también. ¿Cuál era la gracia de Jaime cuando yo era presidente del Colegio Médico? Que él iba bien al Colegio Médico a conversar. O sea, aquí la gente, ojalá que entienda eso, que muchas veces la política o la imagen es una, pero la realidad, la cercanía, la posibilidad de diálogo, de conversar es otra. A veces peleamos por el diario, pero después conversamos para tratar de limar asperezas y ponernos de acuerdo en qué. En la salud de la población, en la salud de los chilenos. Entonces, hay mucho de parafernalia, yo creo, Cristian, en la política, y algunos aprovechan eso, pero yo creo que la capacidad de diálogo que tenemos los chilenos se mantiene. La capacidad de conversar, algunos no, pero la capacidad de conversar, de llegar a acuerdos, de ser sinceros en estos diálogos, se mantiene. Yo lo he visto ahora justamente en esta mesa. Enrique, en un artículo aparecido, en una columna apareció en el diario El País de España, un destacado filósofo alemán de origen coreano, que se ha hecho muy famoso, Chuch, pero la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, etcétera, él es coreano, interesante, y hace un análisis de lo que pasa, lo que ha pasado en Europa fue lo que pasó en Asia, la manera distinta como fueron abordadas las crisis. Y dice que Asia, dice toda la infraestructura para la vigilancia digital, habla de vigilancia digital, ha resultado ser ahora sumamente eficaz para combatir la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín, es captada automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Y va escribiendo, pero llega a ser casi una historia de ciencia ficción, de cómo China es un gran panóptico virtual, es decir, hay cientos de millones de cámaras, si una persona sale de su hogar, se le controla la temperatura, y en el fondo estamos ante el Big Data en todo su esplendor. Y casi podríamos hablar de una dictadura digital. Entonces la pregunta es la siguiente, porque Churhan dice, efectivamente ha sido más efectivo, pero Europa podría haber preparado un tipo de respuesta más acorde, porque son culturas distintas, sistemas políticos distintos. Para enfrentar esta pandemia, uno todos dice, hay que copiar China, como lo hizo China al final, no al comienzo, hay que copiar Corea del Sur, hay que copiar los países asiáticos, en los cuales hay mayor tolerancia a medidas más totalitarias, y uso la palabra del Estado, son capaces de entregar parte de su libertad individual para que el Estado la administre. Pero en democracias, incluso democracias mediterráneas, diría yo, como Italia, como España, eso es mucho más difícil. Por supuesto. Entonces la pregunta es, porque uno dice, copiemos este modelo, pero no es solo copiar un modelo, es ver cuál es efectivamente aplicable en cada país, y me gustaría una reflexión suya sobre cuál debiera ser la mezcla de modelos o un tipo de modelo o una manera nuestra, sui generis chilena, para enfrentar esta crisis que no puede ser la misma de China ni de Corea del Sur. Copiemos lo bueno de los modelos. Yo también leí, bueno, me gusta mucho el país, y además ha traído unos gráficos estupendos sobre la evolución de la pandemia, los números, en fin. Yo leí también que además de eso, por ejemplo, la persona cuando salía y pasaba por un pórtico, tenía que hacer, conectar su teléfono con un código QR. En Corea también los seguían a donde iban, si iban a la farmacia, iban a ver por qué fueron las farmacias, si iban a un supermercado, obviamente los dejaban tranquilos. Les tomaban los exámenes en el auto, les tomaban la temperatura, digamos, frecuentemente, les enviaban la comida y los medicamentos con drones. Entonces, eso no lo podemos aplicar acá en Chile, obviamente. Muy diferente. Todos tienen allá el smartphone y les podían hacer un seguimiento completísimo. Entonces, tomemos lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno de Corea, no sé si China al comienzo reaccionó así, pero lo bueno de Corea es el examen rápido, o sea, el test rápido para identificar los enfermos, aislarlos de inmediato y no solamente a él, sino que aislar, hacer cuarentena de toda la familia y ojalá que se junte a todos los que tuvieron contacto con esa persona y ojalá que la cuarentena sea en la familia, lo vimos hoy día con respecto a un contacto que hubo con China y eso permitió, Corea tiene la letalidad o tenía hasta ayer o antes de ayer más baja, 0.6, por letalidad en la cantidad de muertos en relación a la cantidad de enfermos. ¿Por qué? Porque se tomaron esas medidas que permitieron identificar a los pacientes y aislarlos de inmediato. Hacer cuarentena también tiene a lo mejor sus beneficios, pero en Italia, como dices tú, en los países mediterráneos, en Italia, que tienen, hablemos de sangre, otra sangre, Italia, España, les costó mucho porque siguieron saliendo de noche, siguieron de tapas, siguieron de bares y entonces no respetaron esas medidas y bueno, yo dije una frase que la verdad es que la pensé harto, la pensé en la noche incluso antes de la mesa que tiene que ver con la razón y la fuerza. Yo dije, el escudo de Chile dice por la razón y la fuerza, pero yo prefiero por la razón porque obviamente estoy de acuerdo con lo que dices tú en un régimen hablemos totalitario y no le va a gustar al embajador chino si no lo está escuchando. Régimen totalitario o régimen de fuerza con mucha fuerza, no de fuerza, le es más fácil tomar esas medidas, mucho más fácil, mucho más fácil controlar a la población. A nosotros no, entonces yo digo apliquemos mejor la razón, convenzamos a la gente, digámosle los peligros y los riesgos que tienen de contraer el virus y cómo lo podemos controlar y cómo podemos evitar la diseminación. Yo voy por esa línea más que por la línea de fuerza, pero también hay que aprovechar los esfuerzos que hicieron los chinos, esto de formar o de construir un hospital de la noche a la mañana. Ahora, el Palacio Risco está convertido en un hospital, cambiar los hoteles por residencia sanitaria, todo eso nos ha servido a nosotros, estamos recibiendo información y hay publicaciones médicas, muchas, medicamentos que se están, que se están, se experimentaron, el famoso medicamento que quería traer el alcalde de Recoleta, en fin. Entonces, estamos aprovechando afortunadamente lecciones o experiencias de esos países y creo que tenemos que adaptarlo como siempre a la idiosincrasia chilena que es tan especial. Estoy con el doctor Enrique París, estoy desde mi jardín, él conectado con otra forma de presencialidad digital. Enrique, yo le decía, lo interesante, uno tiene que mirar afuera siempre, pero también tiene que mirar adentro y tiene que buscar los recursos propios que tiene adentro. Siempre está mirando al jardín de al lado, en Chile tenemos esa tendencia a decir, hay que copiar a Singapur, hay que copiar a... Y no pensamos a veces. Siempre el pasto del vecino es más verde. Exactamente, exactamente. Y hay una metáfora que yo siempre usaba, una imagen. Nosotros en Chile tenemos una riqueza de medicamentos naturales, de hierbas naturales, el maqui, que se ha descubierto que es bueno para la diabetes, tienen que venir al laboratorio de Alemania a comprarse y llevarse todo el maqui. Qué bueno era el maqui, pero ya no lo tenemos en nuestro jardín. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los recursos como país, como historia de la salud pública? Creo que es bueno hablar de esa historia que es una historia interesante, potente, la historia de la salud pública chilena, de la medicina chilena. Hay personajes, hay referentes, usted lo conoce muy bien. ¿Con qué recursos contamos nuestra propia historia que a usted le parezca lo más relevante, lo más significativo y que tal vez habría que potenciar ahora como una salida a la chilena, digamos, de esta pandemia? Sí, me gusta esa pregunta. Me remonto a don Juan Noé Crevani, un médico italiano que se vino a vivir a Chile contratado por el gobierno de Chile y que prácticamente hizo desaparecer la malaria del norte de Chile. No solamente trabajó para Chile, trabajó en parte para Perú. ¿Cómo lo hizo? Con un equipo donde también estaban los carabineros de la época, entre paréntesis, la gente se olvida de eso, no se llamaban carabineros, y ese equipo ¿qué es lo que hizo? Ir a la fuente del problema, es decir, al mosquito que transmitía la malaria al picar a una persona. Entonces fue y hizo colapsar todas las pozas, todos los lugares, todas las zonas de agua podrida donde podía haber mosquitos con una medida muy simple, solamente cubrir con una cantidad mínima de hidrocarburos, de parafina. Y entonces ese es un ejemplo para, un ejemplo muy hermoso de cómo cuando se unen todos y ahí todos colaboraron, colaboró el personal de salud, colaboró, como yo decía, la policía, colaboró el Estado de Chile que lo trajo a él, colaboró el gobierno de la época. Yo prefiero hablar cuando hablo de los problemas de salud que corresponden al Estado no al gobierno, los gobiernos pasan. Esto debe ser un problema de Estado. Ese es un ejemplo maravilloso de cómo un país reaccionó ante una enfermedad tan terrible como la malaria y fue el primer país, primer país en Latinoamérica que erradicó la malaria. Yo siempre me acuerdo del primer trasplante, el segundo trasplante mundial ocurrió en Chile y la gente se olvida. Del doctor Kaplan, ¿no? Del doctor Kaplan, don Jorge Kaplan. Imagínense ustedes que hizo el segundo trasplante en el mundo, el trasplante de corazón para la gente que no se acuerda. Y la primera trasplantada una mujer muy humilde, una posturera, vivió varios días y obviamente las complicaciones en esa época eran difíciles de tratar, no había los medicamentos para evitar el rechazo que hay ahora. El segundo trasplantado vivió mucho tiempo, por lo tanto yo siempre digo ¿por qué no recordamos esos hechos maravillosos de la medicina chilena? Don Gustavo Monque desterró la desnutrición en Chile, Cristian, ¿en base a qué? Al Conin, un centro donde los niños iban y no solamente les daban alimento, les daban cariño, les daban estímulo neurológico, en fin. Don Julio Meneguero Rivera fue el primero que publicó en el mundo el uso de las sales de hidratación oral que han salvado a miles de niños sobre todo en África de las enfermedades digestivas. Entonces, creo que nosotros tenemos que sacar provecho de esa historia y quiero remontarme un poco más. Cuando se fundó el Sistema o Servicio Nacional de Salud, Cristian, hubo una algo estelar, digamos, que se juntaron Salvador Allende, izquierda, y el doctor me olvidó ahora el apellido, ayúdame. ¿Ministro o no? ¿Ex-ministro? ¿Fue Ministro de Salud? ¿Fue... Sí, fue Ministro. ¿Cruzcoque? ¿Cruzcoque? ¡Cruzcoque! Exactamente, el doctor Cruzcoque, gran médico, también Ministro de Salud. Entonces, ambos, derecha e izquierda, se juntaron para idear este Sistema Nacional de Salud que se juntó en el año 50 aproximadamente y que obviamente fue exitoso por muchos, muchos años en Chile y que nos pone, como dijo Mañalich, que nos pone entre los países que tenemos mejor salud. No es que tengamos la mejor salud del planeta, pero tenemos muy buena salud porque tenemos muy buenos índices sanitarios y viene desde esa época. Se tuvo la visión de agrupar a todos los estamentos que en esa época trabajaban en salud y se le dio un estatuto al Ministerio, se le dio la capacidad de formar y de contratar gente y por eso yo también dije el otro día, estoy siendo un poco autorreferente, pero quiero, quisiera que se reconociera el trabajo que hace el equipo de salud a nivel nacional, como lo están haciendo los españoles y los chilenos y los italianos que aplauden todas las noches, ahora también está aquí porque los trabajadores de la salud no ganan mucha plata, ponen en peligro obviamente su salud y su vida y están dando todo lo posible por enfrentar esta pandemia. Estoy con Enrique París, el doctor Enrique París aquí en El Jardín, vamos a tener que ir a recordarles que se puede estudiar el cine porque el cine nos conecta con el infinito, estudia en el Diplomado de la Universidad Católica trayectorias y tendencias del cine y sumérgita en las culturas clásicas y emergentes, las nuevas tecnologías y los géneros que conviven en la experiencia cinematográfica, literatura, videojuegos, filosofía, artes y culturas indígenas son algunos de los ámbitos que cruzan a este Diplomado en cine. Más información en estética.uc.cl Yo me estoy tomando un mate, doctor París, aquí en El Jardín, me gusta matear, no sé si es cierto y esto es lo último antes de ir a la pausa así breve que una enfermedad como esta, como el coronavirus, es tan importante el huésped, el cuerpo como el que llega de afuera, o sea, o todas estas cosas de tomar más vitamina, comer más naranja, alimentarse mejor, he escuchado a algunos doctores médicos escépticos sobre esto. ¿Cuál es su idea? No, el huésped de todas maneras es sumamente importante y se me pasó lo que tú dijiste de antes con respecto a la medicina herbolaria o a la medicina natural o a la medicina que viene también de nuestros ancestros mapuches. Yo creo que ahí hay mucho, mucho que obtener. El mate tiene un estimulante bastante importante. La gente, digamos, cuando toma café piensa que se quiere despertar con eso, pero el mate también tiene esa posibilidad. Y tú nombraste una planta. Maki, el Maki. Maki, pues, por ejemplo, el ajo chilote está estudiado, tiene efectos antiinflamatorios muy importantes, por eso la gente dice, cuando tenía tos mi abuelita me daba una mezcla de ajo y cebolla. Bueno, tiene una base. Muchas de las cosas que son de la tradición del campo chileno tienen base, por ejemplo, cuando le dan a uno un pan tostado o quemado para la diarrea, tiene una base porque el carbón, activado el carbón, es capaz de absorber algunas toxinas, algunas sustancias tóxicas. O sea, yo creo que también eso hay que aprovecharlo. Cuando yo era presidente del Colegio Médico fundé el Departamento de Primeras Naciones que se llama, que justamente tenía la oportunidad de la obligación de captar la medicina de la Isla de Pascua, la medicina del norte de Chile, la medicina de los mapuches. Yo creo que tenemos que sacar mucha información y mucho conocimiento de esas cosas y tenemos que aprovecharlo. El mate tiene un estimulante y por eso uno se siente bien a veces cuando toma mate y probablemente puede tener otros beneficios que desconozco. Las algas, las algas azules, por ejemplo, a propósito de otro tóxico porque tú sabes que esa es una de mis... Las algas azules son como de detoxificar a las personas que tenían intoxicación con arsénico. por eso las momias chinchorros que se han encontrado digamos que tienen mucho arsénico no tenían graves problemas de salud porque consumían aparentemente muchas algas. Siempre hay una relación volvemos un poco a los beneficios de la naturaleza. Bueno, no sé si a ti te gusta Marguerite Yurcenar pero ella... Uy, la amo. La amo, yo también. Ella habla mucho de eso, la benignidad de la naturaleza. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso. Bueno, por algo estamos aquí en un jardín capiando esta pandemia. Estoy con el doctor Enrique París, vamos a ir a una pausa. Queridos y queridas Radioedit, ya regresamos con esta interesantísima conversación aquí desde el jardín. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas 100.5 FM en Santiago 96.7 en Viña y Temuco 99.1 en Antofagasta en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital Pauta. Pauta.cl Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barquen en Pauta 100.5 Queridos y queridas radiovidentes seguimos conversando aquí en el jardín mientras cae la tarde desde el jardín el título del programa hoy día cobra vigencia estoy efectivamente en mi jardín transmitiendo un equipo profesional pero bastante casero rudimentario pero de buena de buen nivel ustedes pueden también a través de Pauta.cl quiero agradecer a todos muchos textos nos han llegado mensajes preguntas desde el jardín arroba Pauta.cl estoy con el doctor Enrique París y que es decano de la Facultad de Ciencia de la Universidad Mayor y que ha tenido un protagonismo en el sentido de una o sería propia diría yo de una voz sensata en esta crisis de la pandemia usted tuvo hace poco ahora ahora mismo antes de estar conversando conmigo estuvo en una reunión en La Moneda tengo entendido doctor Sí Cristian nos estamos reuniendo los martes nos vamos a reunir porque este es el primer martes martes y viernes la mesa social se llama así por el COVID-19 no he escuchado el chocado todavía Uy no se escucha que está un poco tímido el chocado aquí a mí me encanta el chocado porque yo trabajé en Chiloé muchos años y me he hecho en el final de zona allá y allá obviamente que escucha mucho el chocado me encanta el canto pero volviendo sí vengo saliendo de la mesa de la mesa COVID-19 hoy día me tuve que retirar un poquito antes creo que se van a obtener muchas cosas positivas de esa mesa y creo que los alcaldes están colaborando y van a seguir colaborando en este sentido y tuve escuchamos hoy día una presentación que para mí fue hermosísima del ministro de ciencias por eso me acordé de él hay dos grupos chilenos que están haciendo estudios de las curvas de presentación del virus cómo va a llegar a Chile cuántos pacientes vamos a tener a mí me pareció una cosa que realmente llenaba el espíritu a pesar de que eran números y letras y curvas pero ahí me volví a sentir que nosotros somos capaces como país de hacer cosas muy buenas y muy hermosas y que aportan mucho a la ciencia entonces estaría reconfortado de la reunión de hoy día Enrique usted hablaba de que lees en el diario del país esas curvas y en esas curvas se ve como bueno avanza vertiginosamente disparado Italia y España pero nosotros vamos como detrás en la misma dirección vamos en la misma dirección o va a tener una variación nuestra curva de crecimiento de expansión del coronavirus o vamos a replicar finalmente lo mismo cuál es el cuál es la yo sé que es difícil predecir y hacer futurología pero sí qué es lo que nos dicen hasta ahora los datos que tenemos y que manejamos No, lo que pasa Cristian los datos que nosotros manejamos a pesar de que hay un retraso es porque estamos haciendo muchos exámenes están haciendo 4.000 exámenes diarios impresionantes y esperamos llegar a 10.000 exámenes diarios exámenes para determinar la presencia del COVID-19 en un ser humano me estoy refiriendo y eso nos hace obviamente aparecer como que estamos detectando o estamos detectando no aparecer estamos detectando una cantidad importante de pacientes sin embargo si tú comparas la mortalidad que tenemos o la letalidad perdón son dos pacientes que desgraciadamente y lamento muchísimo yo le he enviado las condolencias a la familia dos pacientes que han fallecido pero son dos pacientes que no han recibido tratamiento una paciente quiso acogerse a la familia a una muerte digamos compasiva o tratamiento compasivo y la otra paciente tenía un cáncer pulmonar un cáncer febrero que estaba muy grave murió con el cáncer y a las horas después llegó el resultado positivo del coronavirus por lo tanto no recibió tratamiento por así decirlo ninguna de las dos para tratar de mejorar el ataque que estaban recibiendo por el virus ¿qué significa esto? que nosotros estamos detectando realmente la cantidad de pacientes que tenemos hay un retraso en el ISP hay que reconocerlo y esperamos que se solucione a la brevedad eso no se hizo en Italia tú sabes que en Italia murió gente y después se descubrió que ya tenía el coronavirus o sea estaba circulando el coronavirus de forma muy intensa acababa con la posibilidad de matar gente y no se descubrió cuando muere una persona significa ya que hay 400 personas que han estado contagiadas o que han estado con el coronavirus por eso también tengo mis dudas de Argentina que dice que tiene 4 o 5 muertos ya y tiene no sé 150 pacientes si tienes 4 muertos tienes que tener 1600 pacientes por lo menos ya contagiados esa es la relación por la se calcula por la letalidad entonces nosotros estamos haciendo mucho examen estamos detectando mucho y eso es muy bueno y afortunadamente tenemos una baja letalidad espero que eso continúa pero no es así la curva va a continuar aumentando inevitablemente y también vamos a tener inevitablemente fallecido eso es esperable y me me molestó mucho una frase que dijo alguna persona en un diario que dijo bueno cuando haya el primer muerto Piñera se le va a ir la encuesta al suelo eso no es lógico decir eso porque cualquiera persona sabe que en esta pandemia en estas pandemias con la letalidad que hay que es del 06 a 4% va a fallecer entonces decir que si fallece una persona es culpa del gobierno es un error grave una malignidad encubierta que no conduce a nada desgraciadamente tenemos un virus nuevo desde el punto de vista del ser humano no hay anticuerpos nadie tiene anticuerpos por eso una vacuna es tan importante y se va a seguir desarrollando en forma bastante acelerada espero que no sea como en Italia o en España Enrique y el hecho de que tengamos el invierno a portas que sabemos que es la estación donde aumentan las enfermedades respiratorias más una influencia al parecer agresiva creo que viene de Estados Unidos o por lo menos fue muy agresiva en Estados Unidos en el invierno de ellos eso no hace una especie como de un cóctel bastante explosivo o va a ser tan significativo en nuestra vivencia del coronavirus tanto en relación a la superación de la capacidad de los hospitales como de personas que se puedan enfermar de dos cosas al mismo tiempo y por lo tanto sean más propensas a fallecer por ejemplo Esa pregunta no es fácil de contestar es bastante difícil primero sí el virus de influenza en el norte en el hemisferio norte este año fue muy agresivo una gran cantidad de hospitalizados y de muertos por eso es que estamos insistiendo mucho en que se vacunen si tú logras vacunar contra la influenza y la cifra que tenemos es que ya se han vacunado casi el 60% de la población que tenía que vacunarse es un éxito yo no me había vacunado porque ayer cuando fui a vacunarme había una cola enorme fui a preguntar qué pasaba no es que era la una y cuarto de la tarde no voy a decir en qué consultorio para no dañar a nadie pero fui con toda calma a preguntar qué pasaba porque había montones de gente de la tercera edad esperando ahí al sol no me dijeron es que están almorzando yo le dije pero cómo están almorzando si ustedes van a cerrar a las tres de la tarde o sea por lo menos aguántense hasta las tres y almuercen después al poco rato obviamente el reclamo surgió efecto y avanzó la cola rápidamente así que se superó eso es muy importante que se vacune contra la influenza por lo que tú dices porque si le da la influenza y le da el coronavirus obviamente que el riesgo es mucho mayor ahora yo le pedí sugerí eso al ministro que hubo hoy día Andrés al ministro de ciencias que haga ojalá un cruzamiento entre las cifras o las curvas que año a año tenemos de la influenza del adenovirus del virus incidencial respiratorio y vea cómo va a colisionar esto con las curvas proyectadas del coronavirus yo tengo una teoría pero no es una teoría que tenga una prueba piedigna pero lo digo con la experiencia de los años los virus colisionan es decir cuando hay un virus y el que está predominando y llega otro con fuerza es capaz de desplazar al primer virus y eso lo conversamos hoy día también eso lo tendrán que aclararlo pero los virus colisión hay una ecología viral que uno crea interesante eso que interesante doctor Enrique y qué significaría eso que quién expulsaría en este caso cuál el perdón el coronavirus o la influenza quién ganaría en esta colisión como partió primero como partió primero el coronavirus es capaz capaz que la influenza o el adenovirus o el pincisian no sé o el parainfluenza choque logre desplazar al coronavirus yo lo estoy diciendo como algo teórico yo llevo 10 años todos los años dando entrevistas sobre las curvas virales desde el H1N1 y veo y tengo las curvas guardadas en mi computador siempre ocurre eso digamos sube, sube, sube el virus aparece otro y empieza a bajar el primero y empieza a subir el segundo ¿por qué? porque es algo similar voy a hacer una cosa bien terrible pero lo que ocurre con el cadáver acuérdate que cuando una persona muere empiezan a llegar las cohortes de insectos y no coinciden entre ellos van cambiando en el caso de los virus existe un equilibrio ecológico también y los virus obviamente se disputan en este caso la presa el ser humano y obviamente que logran desplazarse unos con otros Enrique París expresidente del colegio médico decano de la facultad de ciencias de la universidad mayor y actualmente está participando activamente asesorando y participando de la mesa del COVID-19 tan importante las sesiones que se están tomando sobre la pandemia en curso cuando reflexionamos sobre una pandemia no solamente reflexionamos sobre temas bueno biológicos científicos de salud pública política dimensiones sociales también temas de sentido en qué sentido valga la redundancia esta epidemia puede ayudarnos tal vez a darle más sentido o darle un sentido nuevo a lo que somos digamos como comunidad como país como mundo también la pregunta es la siguiente doctor esto es una pandemia global vivimos en un mundo globalizado vertiginosamente global en que es muy fácil desplazarse distancias enormes incluso casi antinatura un tipo que viaja a China y que luego en pocos días se vuelve va por un día tres días por un negocio cruceros llenos de personas es como una globalización vertiginosa que de repente se pega un frenazo gigante y entramos pasamos de la velocidad extrema a la lentitud extrema a ver de qué manera una sociedad global veloz porque cada civilización tiene un tipo de velocidad distinta distinta a la velocidad de la edad media que la velocidad del siglo XXI una modernidad como esta modernidad global de gran velocidad puede ser más nociva para la salud pública o para la salud que una modernidad a lo mejor que tenga tal vez no tanto crecimiento económico quizás sea una vida más austera pero que no sea tan desmesurada digamos como tal vez son juicios que ustedes midiendo hemos sido como civilización en las últimas décadas no yo coincido con ese análisis plenamente y pienso justamente que epidemias como esta del coronavirus u otras que han habido son una señal la naturaleza venga por así decirlo reacciona cuando el ser humano daña a la naturaleza entonces quizás esto es una señal ya estoy teorizando absolutamente de que deberíamos habernos detenido o debemos detenernos más bien debemos pensar debemos reflexionar volver un poco a la vida familiar casi por obligación por la cuarentena y respetar mucho más la naturaleza yo nombré a Marguerite Yusenare ella tiene un libro que se llama Opus Nigrum donde cuenta la vida de un médico que justamente le toca vivir en la edad media una de las epidemias importantísimas y se le muere el ayudante que él quería mucho y obviamente lo pasa pésimo 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 y siempre lo digo pero lo voy a volver a repetir con respecto al equipo sanitario para que la gente entienda que a los que trabajan en salud si les afecta la enfermedad si les afecta la muerte de las personas y el sufrimiento ella ella dice bueno hablando por voz del médico el médico nunca o el agente sanitario que lo quiere en general nunca nunca está más solo está más triste está más desamparado y desolado que cuando se le muere el paciente entonces creo que es un mensaje que también tienen que entender la gente con respecto a la labor que están haciendo los agentes sanitarios sobre todo en España y en Italia donde muchos en China también incluso murieron pero volviendo a lo otro quizás la naturaleza nos dice deténganse un minuto deténganse porque están demasiado acelerados demasiado violentos demasiado jodeándose y y reflexionen un poco y eso es lo que nos ha hecho hacer el coronavirus yo creo y eso es lo que nos está haciendo hacer todavía a nivel mundial estaba pensando lo que usted decía y podríamos hablar de una civilización fáustica para usar la imagen del Fausto de Quillote y justamente en el Fausto de Quillote hay un momento que el personaje dice detente bello instante y tal vez ese no detenernos para darnos cuenta de lo bueno que teníamos por ejemplo en nuestro país o nuestra familia no la vida que en sí misma es un milagro detenernos y tal vez pensar que la manera de vivir después de esta de esta pandemia si es que realmente sacamos secuencias positivas de ella tiene que ser distinta no estoy hablando de un delirio de no sé de que se aparezca el capitalismo y va a llegar una no sé tal vez otro tipo de capitalismo un capitalismo distinto ¿no? un capitalismo de mercado que tenga no sé yo he hablado es el capitalismo taoísta incorpora elementos del taoísmo ¿no? aunque los chinos son los que menos lo han adoptado pero yo creo que esa es la esa es la lección y sería una lástima que los seres humanos los que dirigen los países todos los empresarios los políticos los ciudadanos no sacáramos lección de eso y nos farriáramos este duelo que estamos viviendo porque es un duelo de alguna manera estoy absolutamente de acuerdo quizás un capitalismo humanista o también un socialismo humanista yo creo que ambos regímenes o ambas formas de gobernar requieren más más humanismo a mí me gusta mucho el doctor Alejandro Goich que escribió un libro que se llama El fin de la medicina sí, buenísimo que dice ¿ah? muy gran doctor sí, gran doctor gran doctor lo admiro mucho y lo quiero además él que escribió un libro que se llama El fin de la medicina y que justamente toca tópicos como estos que tú estás nombrando que de vez en cuando la enfermedad a veces la depresión a veces un cáncer o a veces alguna enfermedad más leve un lumbago es porque el organismo está dando una señal justamente detente contrólate para un poco reflexiona toma tus decisiones con calma y con tiempo y yo te estoy mandando este lumbago por ejemplo para que tú hagas reposo no sigas dando tantas entrevistas no sigas yendo a todos los canales porque tienes que tienes que reflexionar y yo creo que para el mundo como tú muy bien dices la pandemia esta pandemia del COVID-19 es una señal de ese tipo yo lo veo mucho por esa foto de la NASA que me impresionó cómo se limpió el cielo china porque transmite también una señal que podemos hacer cosas para detener la autodestrucción hay una frase que veía hace un tiempo que dice que el único animal el único animal que se destruye a sí mismo es el hombre y tú ves los animales de la naturaleza jamás se autodestruyen jamás se destruyen a sí mismos el único animal que se destruye a sí mismo es el ser humano y también una antropóloga leía por ahí un texto muy hermoso decía que lo que nos distingue que lo que distingue una civilización de la no civilización parte con un hueso creo que un fémur que está quebrado de un hombre primitivo que se encontró pero para que ese hombre haya podido mejorar ese fémur necesariamente necesitó a otro que lo asistiera y dice ahí empezó la civilización en ese gesto solidario que permitió que ese fémur pudiera reconstituirse porque un hombre solo un animal se rompe lo normal es que se muera en cambio un ser humano puede ser salvado por otro y es el comienzo de la civilización y usted daba me dieron ganas de releer el libro Opus Nigrum de Marguerillo que se suba a la lista de antología de libros para leer la peste me acordé de la peste de Albert Camus también donde el protagonista es un doctor el doctor Río que es un agnóstico ateo pero que tiene que trabajar codo a codo ayudando a pacientes que se están muriendo con un sacerdote y como los dos finalmente en el momento de ayudar al que está muriendo dejan afuera todas sus creencias y yo creo que a mi esa imagen de ese doctor ateo con ese sacerdote que habrían estado peleándose y por razones de teología o de filosofía que se yo antes o política ahí frente a la urgencia son unos solos y tal vez vosotros como país yo creo que me parece que podría ser interesante y esperanzador Enrique Esa es una señal muy hermosa yo creo que sí es una una imagen muy muy hermosa y creo que hay que proyectarla en este momento trabajar en conjunto por la salud de la población colaborando compartiendo información teniendo una sola vocería estando detrás de la gente que está sacrificándose ayudando a las personas que más lo necesitan creo que va en esa línea obviamente ellos se unieron por un fin me imagino salvar la vida o mejorar la salud de una persona que está enferma la parte espiritual del sacerdote en este caso también tiene mucho que ver porque gran parte de la sanación incluso las enfermedades tienen que ver con la espiritualidad o con la mente cada uno lo quiere pues como quiera pero creo que es muy bella esa imagen de unir a un sacerdote y a un laico que en el pasado se disputaron o se distanciaron en el fin de curar a ese enfermo yo no podría pensar que esta pandemia nos va a obligar como país no sé si a repensar a mejorar la salud pública y cuáles serían los factores más cruciales que habría que mejorar donde habría que probablemente invertir y tomar decisiones de largo plazo potentes por dónde iría cuál sería la línea de acción donde habría que concentrarse a partir de la experiencia de esta pandemia en relación a la salud ahí tocas un tema que obviamente me apasiona la salud pública en Chile atiende al 80% de la población y el porcentaje de Producto Interno Bruto que está dedicado a la salud pública porque muchas veces se presentan sumados ambos todavía es muy bajo con respecto a otros países más desarrollados nosotros tenemos que invertir más del Producto Interno Bruto en la salud pública tenemos que reforzar el funcionamiento de los hospitales tenemos que formar más médicos tenemos que pagarle mejor sobre todo a las auxiliares a las pens al chofer al camillero al que limpia el piso en fin valorizarlo mucho más y obviamente eso requiere una reforma profunda al sistema público de salud pero también paralelamente al sistema privado de salud y voy a citar a Rawls el ser humano el enfermo debe recibir una buena atención médica en razón a su enfermedad o a su necesidad y no a su capacidad de pago eso debería ser como lo que nos guiara en todo lo que quisiéramos reformar en el sistema de salud una salud más justa más humanitaria que sea igual de calidad para todos los habitantes de la patria y obviamente que además permitiera que trabajara en el conjunto del sistema público y del sistema privado yo no estoy por destruir el sistema privado estoy por potenciar el sistema público y aprovechar obviamente la experiencia o la calidad o la tecnología que ha podido aplicar el sistema privado a mejorar la salud de los chilenos tenemos que trabajar en conjunto porque la gente es lo que necesita y las encuestas antes de la crisis o durante la crisis eran justamente apuntaban a que el malestar muy importante estaba en los problemas de salud además de delincuencia pero salud siempre aparecía en el primer y segundo lugar yo creo que obviamente también esta epidemia quizás les va a hacer escuchar más el tema de la salud pública de los chilenos Enrique yo te quiero agradecer todo este tiempo que te diste en medio del vértigo de estar presente en diferentes entrevistas a los medios de comunicación muchas gracias por haber venido al jardín sentí que habías venido acá al jardín y que estabas incluso hasta mateando conmigo tuvimos un largo tiempo de conversación fue muy enriquecedor para mí y espero que para ti no haya sido tiempo perdido y bueno mucho éxito muchas gracias por el trabajo que estás haciendo por el país muchas gracias Cristian le agradezco mucho fue muy beneficioso para mí cuando yo era niño llegaba a la estufa de mi abuela y tomaba mate en Puerto Montt porque los chilotes también toman mucho mate y ellos eran chilotes entonces tengo ese recuerdo del olor del mate y de la de la cocina como decíamos nosotros de mi abuela bueno lo voy a invitar a matear cuando pase esto y podamos estar más cerca doctor muchas gracias Enrique muy amable y muy buenas tardes a todos los radiovidentes que nos escucharon aquí en el jardín el jardinero cierra las puertas del jardín a esta hora nos encontramos mañana nuevamente a las siete y media de la tarde aquí a través de las antenas de Radio Pauta y un saludo afectuoso a todo el equipo técnico de Radio Pauta que hace posible esta transmisión desde mi jardín es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy mañana Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en Pauta 100.5 un saludo afectuoso